Bienvenidos a un capítulo más de Inversiones Inmobiliarias CINI. Mi nombre es Hilde Duarte y me emociona compartir con ustedes todo lo relacionado al mundo de bienes raíces. ¿Están listos? ¡Manos a la obra! Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo más del podcast de Inversiones Inmobiliarias CINI. Mi nombre es Hilde Duarte y estoy muy contento de poder compartir con ustedes una historia más en esta bella industria. Para eso nos acompaña un gran invitado, el arquitecto Luis Cruz. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. ¿Qué tal, Hilde? Pues muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos. Pues contento de poder aportar algo hoy, ¿no? A quienes nos ven, quienes nos escuchan, para que por ahí a todos que están escuchando esto en Spotify, de Ayúdenos con una calificación, recomiendenle este podcast a algunos amigos, a algunos colegas en YouTube, suscríbanse a nuestro canal y por ahí comenten de qué les gustaría escuchar los próximos capítulos también para poderles aportar y traer invitados que puedan sumar a esta bella industria, a estas bellas historias. Pues vamos a empezarle, Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Hilde. Aquí, ya echando un vasito de agua, ahí está el calor, bueno, ¿no? Sí, sabroso. Buenísimo. Pues bueno, creo que empezar por la pregunta que les hago mucho a los arquitectos, a los ingenieros, a los diseñadores de interiores. ¿En qué momento llegó la arquitectura, Luis? O sea, ¿qué estabas haciendo de niño, jugando con los bloques o dibujando? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Cuéntame. Claro, fíjate que es algo que nunca me había puesto a pensar, pero realmente yo siempre tuve cierta conexión con el tema de la construcción. Mi padre es ingeniero civil, mi hermano mayor estudió ingeniería civil también, es ingeniero civil, y realmente desde que yo recuerdo, pues siempre de repente me escapaba con mi padre a las obras, ¿no? Me acuerdo en prepa, cuando estaba yo en prepa, mi padre estaba construyendo un edificio muy cercano camino de la prepa a mi casa, ¿no? Entonces siempre pasaba ahí de regreso de la escuela a la obra y luego ya a mi casa, ¿no? Ok, lo viste crecer ese edificio, me imagino. Sí, sí, y era un edificio bastante grande, entonces como que decía, pues es una buena oportunidad de aprender, ¿no? Ya. Entonces siempre tuve esa conexión y sabía que quería estar en ese medio de la construcción, pero también me movían mucho otros temas de, pues el diseño, ¿no? Un poquito más de cómo funcionaban y se veían las obras, ¿no? Ok, o sea, pues estamos hablando de la prepa, yo recuerdo cuando estábamos en la prepa y llegó el último semestre y no sabía ni siquiera qué estudiar, fue complicado, tuvimos la clase de orientación educativa, yo estaba perdidísimo, por fortuna me metí al bachillerato correcto para lograr después estudiar mercadotecnia y ventas, que fue lo que yo estudié. Porque, ¿tú ya sabías desde el primer año de prepa, cuando, bueno, veías a tu papá, veías la obra, ¿tú ya sabías que querías estudiar algo relacionado a...? Sí, realmente, realmente sí, siempre supe que quería estudiar arquitectura. Hubo cierto tiempo en el que dudé si ingeniería civil o arquitectura, pero no, la verdad es que siempre fue más arquitectura y... Ya hay dos ingenieros, ¿no? Sí, hay que meterle ahí a otra rama, ¿no? Sí, porque eso es una pelea siempre, ¿no? El arquitecto con el ingeniero, como que, pues, cada quien tiene su punto de vista y, pues, al final, si logran comunicarse de una buena manera, se logran grandes cosas. Exactamente, fíjate que, repito, no se pone a pensar uno, pero en retrospectiva, pues, es algo que me ha construido mucho, ¿no? Siempre los pleitos con mi hermano y mi padre que opinan mucho en tema de construcción y, pues, ellos tienen una visión como muy práctica de hacer las cosas y hacerlo muy bien, ¿no? Entonces, la verdad es que sí han tenido mucha influencia en mí y, pues, me ha llevado a hacer cosas distintas, ¿no? Hay diferentes tipos de arquitectos. Creo que yo estoy muy influenciado por ingenieros y se nota. ¿Cuál crees que podría ser la principal diferencia entre un arquitecto y un ingeniero? Para la gente que está escuchando y que a lo mejor no sabe. Porque muchas veces, o sea, me ha pasado de que me dicen, oye, quiero diseñar y construir una casa. ¿Tendrás algún ingeniero, algún arquitecto? O sea, como que los meten a los dos en... Como si hiciéramos lo mismo. Como si hicieran lo mismo, exacto. Claro. Yo creo que no. Yo creo que el arquitecto, pues, tiene una... Pues, se preocupa más por temas de sensaciones, de lo que transmite el espacio, ¿no? Los ingenieros creo yo que se preocupan más, pues, por cuestión constructiva y más funcional. Pero dejan de lado todas estas cuestiones de... Pues, sensibles, ¿no? De vivir, es correcto, sí. Y eso es lo que tú te llamaba más la atención, ¿no? Que veías al final el edificio, pero decías, le falta como... Sí. Y dijiste, bueno, voy a estudiar arquitectura. ¿Y en qué universidad? Fue aquí en la Michoacán, ¿no? Recuerdo que me comentabas... Sí, es correcto, estudié en la Michoacán. Egresé en el 2013. Después de estudiar arquitectura, mi padre y mi hermano tenían una constructora. La verdad es que decidí no trabajar con ellos. Creo que hubiera sido lo más fácil, pero yo quería como que... Para empezar, pues, relacionarme más con el tema del diseño. Trabajar con alguien con más experiencia en eso. Y, pues, también, por otra parte, pues, hacer lo mío, ¿no? Cada quien sus cosas. ¿Crees que fue una buena decisión el irte por otro lado y no una empresa familiar? Sí, yo creo que sí. Realmente, pues, con la familia siempre es... Bueno, a mí se me complica trabajar. Creo que hay ahí conflictos, pero... Es difícil. Sí, sí. Creo que fue una buena elección. Tuve algunas experiencias que me aportaron muchísimo. En un inicio empecé a trabajar con constructoras. Entonces, hicimos proyectos con un arquitecto de agencias automotrices. Ok. En Nissan. Pues, seguía como que no era lo que me quería dedicar, ¿no? Me llamaba más la atención el tema residencial. Entonces, busco colaborar con otras empresas. Acabo en el despacho de un arquitecto que fue una experiencia bien chistosa porque es un arquitecto que, sinceramente, yo no considero muy bueno en cuestión de diseño. Ok. Pero tenía, pues, un grupo social, se relacionaba con gente que tenía lana, ¿no? Y hacíamos proyectos. Era una oficina pequeña realmente. Los que se encargaban del área de diseño era un compañero mío y yo. Y hacíamos unas casas exageradamente grandes y exageradamente caras. O sea, era como presupuesto, no hay límite, hay que meterle, ¿no? Y entonces, siempre las propuestas del arquitecto eran como que, no, pues, vamos a meterle acabados carísimos. Ajá. Pero, pero, a final de cuentas, pues, la realidad es que mi compañero y yo no teníamos gran experiencia en cuestión de diseño. Y aunque eran espacios, pues, sí, los acabados muy caros, pero no me quedaba yo conforme con la cuestión del espacio, ¿no? ¿Y era algo que le expresabas al arquitecto? Porque, bueno, yo siento que al principio sin experiencia como que ni te pela, ¿no? O sea, simplemente estás cumpliendo con los renders y con lo que te piden, ¿no? Pero, ¿lo expresabas o te quedabas como de chin? Pues, no, realmente no era como que expresarlo así directamente, pero tal vez de manera indirecta. Luego el arquitecto nos hacía como que, porque siempre realizaban los proyectos con él, ¿no? Nosotros diseñábamos y le presentábamos a él y ya los presentaba con el cliente. Entonces, todo tenía que pasar por su aprobación. Y cuando revisábamos con él, era como, ah, aquí hay que agregar estos detalles. Y decíamos como que, no, esto, esto, lo que estás sugiriendo no tiene sentido, ¿no? Y la verdad es que lo ignorábamos un poco y proponíamos realmente lo que nosotros estábamos pensando, ¿no? Y funcionaba bien porque al final, pues, le gustaba, ¿no? Pero sí era como un acto ahí de rebeldía. Eso es bueno, porque al final de cuentas creo que solamente así atreviéndote a hacer las cosas diferentes, proponer. Y el chicle y pega, ¿no? Sí. Al final de cuentas. Y qué bueno, porque yo sí he notado mucho ese porcentaje de casas enormes. Que la verdad, dices, qué desperdicio de lana, de terreno. La ubicación está buenísima y mira nada más lo que hicieron. Pero pasa mucho, ¿no? Con arquitectos que realmente buscan únicamente el tema de la lana, el tema de ganar una buena lana. Y terminan, pues, ahora sí que dándole al cliente un presupuesto altísimo de lo que va a ser su casa con materiales que a lo mejor nada más por el puro nombre de mármol y piezas grandes. Pero al final el espacio, la arquitectura, pues, no llega a cumplir esas necesidades. Claro, yo creo que es todo un tema, ¿no? Bueno, creo que en este medio de la construcción, pues, hay lana, ¿no? Pero justo por eso, pues, hay muchísima gente y gente que ni siquiera conoce, ¿no? Luego hay muchos contratistas. Y yo creo que cuando una persona va a invertir su dinero, su patrimonio en una casa, pues, como que tienes que acercar a los expertos, ¿no? A los que conocen, a los que están en... Pues, sí, desde el diseño, sí, sí. Creo que, no sé, si yo estoy pensando en hacer mi casa, pues, no me gustaría que me la hiciera un contador que se dedique a la construcción, ¿no? Es como, ¿por qué? No tiene motivo, razón de ser, ¿no? Ok. Pasa mucho. Hoy en día yo creo que hay muchos nuevos desarrolladores. Están saliendo, ahora sí que una fiebre de nuevos desarrolladores. Porque saben, pues, que en la industria de bienes raíces, pues, hay dinero, ¿no? Pero, lamentablemente, terminan haciendo, pues, una casa, pues, ahora sí que con un gran margen de utilidad. Y casi, casi que con la primera casa se quieren retirar. Cosa que yo lo veo un poco mal. Porque, pues, los fraccionamientos como tal se llenan de estas casitas que parece una igual a la otra, igual a la otra, igual a la otra. Y únicamente cambian el tema del color de los acabados. Es correcto. No sé si lo has visto mucho. Sí, sí, es correcto. Pues, no sé, o sea, en tema de casas para venta pasa mucho eso. Más que nada en el tema de vivienda para venta, ¿no? Hay muchísima gente que no son ni arquitectos ni ingenieros y ni siquiera deberíamos de incluir a los ingenieros, ¿sabes? Yo pienso que realmente es tema de arquitectos el diseñar espacios. Ingenieros creo yo que está bien que construyan, pero no en el tema de diseño. Yo no lo combinaría, ¿eh? Yo diría como que diseño, arquitectos. Entonces, en tema de casas para venta, pues, realmente hay muchísimos profesionales que se dedican a eso. Pero, pues, por una cuestión de sacar lana, ¿no? Exacto. Y la verdad es que de todas maneras las casas que hacen siempre se venden. Pero, pues, no me parece honesto a mí, pues, jugar con la lana de personas, ¿no? Tantos años de ahorro y ir a invertirlo en construcciones que son a veces mal hechas en cuanto a calidad constructiva. En cuestión de diseño también, en cuestión de acabados, cosas económicas. Creo que no es honesto. Ya. Sí, yo también completamente de acuerdo. Creo que hoy en día hemos estado haciendo las cosas un poco mal por este tema. Y me ha gustado tu trabajo, fíjate. O sea, recientemente subimos el video de la casa Isis, aquí en Loma Alta, Tres Marías. Y yo sí logré ver, y creo que también el equipo logramos ver ahí al momento de entrar al Coto, donde marcaba una diferencia la casa. O sea, puedes estar dentro de un fraccionamiento, pero siempre va a haber una casa que marque la diferencia. Y yo creo que ese fraccionamiento se está llenando de mucho desarrollador, ¿no? Mucho ingeniero, sobre todo, que dices que no tienen como ese toque y se atreven a hacer algo diferente. Siguen vendiendo o siguen construyendo la casa que se les vendió hace meses o hace años. Y no tienen como esta sensibilidad de saber hacia dónde va, pues, los nuevos matrimonios o las nuevas familias, ¿no? Que aquí tú propones algo completamente diferente, ¿no? Claro, pues, yo creo que es exactamente eso, ¿no? Se trata de destacar del resto. En estos temas de vivienda para venta, pues, como dice, los fraccionamientos se llenan de casas que realmente yo las veo todas iguales. Es como, pues, da igual si esta o esta. No sé en qué se basa una persona para elegir una. No son muy distantes, pues, ¿no? Entonces, nuestra propuesta siempre ha sido, pues, hacer algo que destaque. Y que destaque en varios aspectos, ¿no? Desde el tema del diseño hasta cuestión de la calidad constructiva. Nuestras casas se ven bien construidas, ¿no? La mano de obra que usamos, la gente es buena. Siempre estamos muy metidos en la supervisión de la obra, ¿no? Creo que hay muchísimos constructores que como van, se ponen de acuerdo hoy con su maestro y no vuelvan a pisar la obra hasta que está terminada. Ya. Y nosotros no, siempre estamos al pendiente de las obras, cómo se están haciendo las cosas y que se esté haciendo bien, ¿no? Es una industria bastante competitiva. Yo recién platicaba con directivos de la Universidad Michoacana que la pregunta era, ¿cuántos estudiantes están saliendo cada año de la Facultad de Arquitectura? Y me comentaba que eran cerca de 600 arquitectos. O sea, es un número bastante grande cada año. O sea, ¿cuáles podrías decir que son tus diferenciadores clave para poderte mantener, pues, ahora sí que en la pelea con todo lo que viene siendo el gremio de arquitectos en Morelia, en Michoacán? Claro, pues, para empezar, yo diría que la arquitectura es una carrera. Sí, es correcto que salen muchísimos arquitectos, pero los arquitectos también tienen como un abanico muy amplio, ¿no? Te puedes dedicar a mil cosas, desde interiorismo, a paisajismo, construcción como residente de obra o al área de diseño. O el que termina trabajando en la empresa familiar, que no tiene nada que ver, ¿no? Con arquitectura. Sí, sí, claro, también. Sí. Este, entonces, pues, creo que hay muchísimas ramas por donde irte, ¿no? Y realmente, pues, es como lo que te construye, pues, son las experiencias, tus habilidades. No sé, a mí me llamaba la parte del diseño, entonces fue como me metí, quería ganar experiencia en esto, ¿no? Me metí a trabajar con algunos arquitectos que se dedicaban a diseño de residencias. Y, pues, nada más. Realmente creo que me enfoqué a eso y es la lucha, ¿no? Cuando, cuando emprendo mi despacho, empiezo con mi primera casa y creo que fue buena. Digo, ya fue hace algunos años, entonces, en retrospectiva, pues, sí hay cosas que hubiera hecho distintas. Ok. Pero fue una buena obra. ¿Cuáles podrían ser esas cosas? A ver, cuéntanos los errores. Al final de cuentas, creo que, pues, la cagamos muchas veces y entre más rápido la caguemos mejor, ¿no? Entonces. Claro. Pues, yo creo que en ese caso fue entender al cliente. Era un cliente que le gustaban muchísimo los autos. Tenía autos de colección. Ok. Entonces, era como realmente muy, muy entusiasta de los autos, ¿no? Y fue como, ok, le vamos a dar cierta importancia, pero creo yo que incluso, o sea, él hubiera gustado tener su sala a un lado de sus autos. Así, literal. O sea, estar echando chela y el carro así por al lado, abrazándolo. Exactamente, casi, casi. Entonces, sí tomamos por ahí en cuenta algunas de sus, de sus peticiones, pero, pero realmente creo yo que pudimos haberlo complacido más en, en ese aspecto. Ok. Entender más al, al cliente. Ok. Que, que siempre es una parte difícil, ¿no? Todo proyecto nace de, de eso, de, de lo que necesita el cliente. Es un embudo, ¿no? Y hay que aprender a, 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 a entenderlo. A aterrizar las ideas. Sí, sí. Los deseos y todo. O sea, creo que ustedes sin duda son un filtro de, de todas esas ideas que tiene el cliente. Como tal, de todo el Pinterest que te manda. Sí. Hasta poder aprobar ese anteproyecto, ¿no? Sí, es, es correcto. Que cuánto, bueno, hablando sobre, sobre eso, eh, cuéntanos un poquito de tu proceso. O sea, ¿cómo le hace Luis para conseguir proyectos? ¿Qué, qué herramientas usa? ¿Redes sociales? O meramente recomendación, que muchas de las veces es algo que funciona bastante, ¿no? La recomendación. Eh, pues siendo honesto, eh, creo que en nuestro caso ha sido más que nada recomendación. Ok. En nuestra primera obra quedamos bien, le gustó mucho al cliente. Él mismo nos, nos recomendó con ciertos amigos que requerían igual, eh, construir una casa. Y realmente ha sido más que nada nuestra manera. Pero también tenemos cierta presencia en, en redes sociales que, que a mí se me dificulta mucho el tema de las redes sociales. Porque, porque luego me sigue muchísimo arquitecto, ¿sabes? Y es como que, no sé, el 80% de las personas que me siguen son arquitectos. Y yo como que está bien, pues, pero muchísimas gracias, ¿no? Pero, pero necesitamos, no, no hemos, no sabemos cómo canalizarlo más a, a potenciales clientes, ¿no? Ok. Bueno, pues ahí sería cuestión de revisarlo. Ya luego nos tomamos algo y platicamos de cómo podemos hacer una buena estrategia ahí. Entonces, recomendaciones. Y justamente creo que, eh, es el relacionarte mucho, ¿no? Eh, amigos me han contado que han empezado a hacer nuevos deportes, que de repente le meten al golf. De repente le meten a, a, a este, ¿cómo se llama? Grupos de coleccionistas de autos, de motociclistas. Claro. Y empiezan a hacer como unas nuevas redes ahí de, de relaciones. Y eso está, está buenísimo. No, no sé cómo conociste a ese coleccionista de autos. A ver, ¿cómo, cómo fue esa historia? Fíjate que realmente él sí fue resultado de redes sociales. Y ni siquiera yo había pagado publicidad. Él fue como simplemente. Me, te vi en Facebook. Me gustó lo que, lo que estabas haciendo. Y que lo que vio él realmente eran proyectos. ¿Vocetos? Sí, como conceptuales. Conceptuales, nada que se hubiera construido. Ok, o sea, una idea. O sea, básicamente le gustaron, ¿cómo propones tus ideas? Sí, nos comentó que le gustó mucho un proyecto que habíamos hecho en otro despacho. Ok. Que había trabajado. Pero sí era algo conceptual. Y, y que no se llegó a nada, ¿no? Entonces lo vio, le gustó mucho. Nos contactó y, y fue así que nació. Ojo, ¿eh? Ojo, muchas, yo creo que muchas veces nos ponemos esa barrera a uno mismo. Bueno, no hablo como, como arquitecto, pero yo creo que, este, los arquitectos muchas veces se ponen esa barrera de, hasta que no construya mi primer casa y quede documentada y sea mi ejemplo, no voy a conseguir un cliente. Claro. Ahí es un claro ejemplo que también, a través de las ideas, de bocetos, de lo que estás proponiendo, se puede lograr. Sí, en este caso ya teníamos, pues, renders, ¿no? Ajá. Pero, digo, si era una, una idea, un concepto. Total. Diferente, que fue lo que le llamó la atención al cliente. Sí, sí. Porque si sigues haciendo lo mismo que todos los demás, pues, bueno. Claro, yo creo que esa es parte fundamental, ¿no? El hacer cosas distintas. Pues, sí, es como, tú como cliente, ¿por qué eliges a un arquitecto, no? A mí me llama mucho la atención luego que, que contratan arquitectos y que les piden cosas distintas a los que ellos hacen. No sé, en casos me han, en casos me han buscado para que les construya casas con, con cubiertas a dos aguas, ¿no? Con teja y cosas así. Y digo, esto no es lo que yo trabajo. O sea, sinceramente, ahí yo creo que te servía más que, que te trabajara este arquitecto, ¿no? Que, que lo trabaja muy bien. Ese no es, no es mi estilo, como que... Ok, o sea, tú hablas de, de identificar muy bien tu nicho y, y este, la arquitectura que quieres proponer, que quieres dejar como, como legado y decir no. Es difícil decir no, ¿no? Sí. Porque estás diciéndole no a un proyecto, a... Sí, pero realmente creo que es lo mismo. O sea, ser honestos y fiel a, a tus ideas, ¿no? A tus principios. Si, si andas haciendo lo que el cliente quiere y cambias de uno a otro, pero realmente no, no construyes un, un estilo, una, una marca, ¿no? Ok. Entonces creo que nosotros hemos sido fiel a nuestras ideas y, y realmente hay cierto lenguaje que, que es, es el mismo en todas las obras, ¿no? Digo, todos los proyectos implican cosas distintas y, y demás, pero el lenguaje es más o menos el mismo. Siempre se, se ve, o sea, la mano como, esta obra es de este arquitecto, si, si podría decirse, ¿no? Y, y, y otra obra en otro fraccionamiento la identificarías de igual manera. Sí, justamente algunos arquitectos aquí en Morelia lo están haciendo y si se logra diferenciar, se van por esa misma línea y creo que eso es bueno. Bueno, eh, al final cuesta un poquito más de trabajo y yo creo que algunos tiran la toalla o no pueden llegar a, a mantenerse con, con, con chamba y, 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 pues, se, se terminan rindiendo, ¿no? Claro. Pero tú lo has hecho bien, o sea, te mantienes con proyectos, ya hoy en día estás construyendo, que por cierto, está a la venta Casa Isis, 3 millones 800 todavía para que aprovechen. Si no han visto el video, aquí les dejamos el enlace para que vayan a verlo, pero a mí me encantó, o sea, te soy muy honesto, sería una casa que a mí me gustaría vivir, este, algunos, algunos buenos años. De acuerdo, ¿no? Por lo que es, eh, muy, este, muy amplio el espacio que conectas, que no hay, que no hay barreras, que no hay nada que te pueda destruir como la vista, la convivencia. Claro, eh, no, pues, muchísimas gracias por empezar. Y, y segunda, pues, sí, creo que hay que ser fieles a nuestros, a nuestros principios y lo que ofrecemos, pues, son espacios muy, muy bien pensados, ¿no? Eh, creo que luego vemos muchísimos arquitectos, digo, hay arquitectos buenísimos, ¿no? En Morelia hay muchísimo talento, pero a mí algo que no, que no me gusta y que también se ve muchísimo es arquitectura muy saturada. Eh, arquitectos que, que hacen diseños de, de casas y le ponen mil texturas, mil adornos, eh, voy a decir alguna analogía, analogía un poco tonta, pero, eh, yo lo digo como, como un árbol de Navidad, o sea, al que le pones esferitas y mil adornitos y mientras más cosas le pongas mejor se ve, ¿no? Pero, eh, la idea, pues, es que en un principio el, el árbol sea, eh, bello por sí mismo, ¿no? Y, y, y realmente estos adornos, pues, salen sobrando cuando, cuando esto, el, el, la base es sólida, ¿no? Correcto. Entonces, la propuesta, pues, es más que nada potenciar, eh, eh, lo, las cualidades que hacen bello este, esta base. Entonces, nuestros espacios, nuestros diseños siempre son muy limpios, muy, muy pensados y intentamos esto, potenciar, eh, las cosas que creemos que van a funcionar, que, tanto estéticamente como funcionalmente, ¿no? Sí, justo, bueno, algo que dicen mucho en diseño, de hecho hasta en diseño gráfico, es que a veces menos, menos es más. Claro. O sea, logras, eh, tener, pues, un mejor diseño, una mejor casa, un mejor espacio, donde lo vives de una mejor manera. Yo creo que, hoy en día, estamos saturados de tantos impactos, eh, que vemos en la calle. O sea, vamos manejando y, 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 publicidad por todos lados, mil y un colores, mil y un figuras. Y llegar a tu casa y estar en un espacio limpio, tranquilo, con buena iluminación, te regresa esa paz que pierdes en ese caos de ciudad, ¿no? Y es, me imagino, por dónde vas. Exactamente, justo es eso. Es un espacio que te permita estar tranquilo, ¿no? Sí, sí, sí. Que estés tú en armonía. Exacto. Yo, 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 yo creo que eso me transmitió a mí, no sé, a ustedes también, este, al momento de llegar a la casa, fue como de, ah, paz, 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 paz. Sí, o sea, te invita mucho ese tipo de espacios a relajarte, o sea, a purificar como tal todos y a lo mejor se escucha muy hippie lo que quieras, pero sí es como de quitar todo ese estrés que traes en la calle y poder llegar a ese espacio en el que sabes que estás seguro, que estás tranquilo, que obviamente te puedes tomar algo, que puedes disfrutar quizás a tu familia, puedes disfrutar a tu perro. Yo me imaginé ahí viviendo con mi perro. Saludos a Mango, si está viendo. Ok, Luis. Y pues bueno, o sea, tienes estos proyectos, tienes otro ya en construcción ahorita actualmente. Cuéntanos un poco más de tu empresa, o sea, en qué momento decidiste salirte, ¿verdad? De estas constructoras o de estos despachos de arquitectos y que dijiste, bah, me voy a aventar yo solo, o sea, venga de ahí, yo solito hago esto y yo hago el otro, pero ahorita, ¿qué? Cuéntame más de tu equipo. Claro, pues mira, realmente empezó, estaba trabajando yo en un despacho, vi por ahí una convocatoria, una maestría de diseño avanzado, me llamó la atención, apliqué y me aceptaron. Y justo cuando me aceptan fue que conseguí este primer cliente y dije, claro que hay que aprovechar esta oportunidad, ¿no? Pero ya eran como que tres cosas, no podía yo seguir trabajando en el mismo despacho, tener obra propia y estudiar una maestría, no podía. Entonces fue como, no, pues dejo el despacho, hago mi obra y me dedico a mi maestría. Entonces fue ahí cuando, cuando parto y me dedico yo por mi cuenta. Pues estudio la maestría, fueron dos años en el transcurso de estudiar esta maestría, pues surgieron también algunos otros proyectos y fuimos creciendo poco a poco, ¿no? Como te comentaba, pues realmente ahorita nuestro crecimiento ha sido más que nada recomendaciones, pero creo que ha sido un proceso lento, pero bueno. Creo que los clientes que hemos tenido han sido clientes muy buenos, que nos han permitido, han confiado en nosotros. Yo no estoy de acuerdo mucho con este fenómeno que dices precisamente, que llega la persona y te dice lo que haces, ¿no? Como lo que quieren y mi espacio lo quiero con estos materiales y te dicen cómo hagas las cosas y digo, pues no, o sea, para qué contratas a un arquitecto si tú vas a decir cómo lo haces, ¿no? Entonces yo creo que el cliente tiene que confiar en el arquitecto, acercarse al arquitecto que se, que se adecúa más a los que ellos están pensando y dejarlo hacer su trabajo, ¿no? Ok. Por otra parte, ahorita se me viene a la mente una conferencia que he oído de un arquitecto, Campo Baeza es un arquitecto, si no me equivoco, español. Ok. Pero buenísimo. Y en una conferencia platica que estaba con un amigo, es un señor de 60 años, algo así, y dice que platicaba con su amigo, que también era arquitecto, decía que estaba cerca de llegar a las mil obras, ¿no? Que decía, voy a hacer mi obra número mil y ya voy a parar. Y el arquitecto sorprendido decía, está impresionante, en una, en tu, que en tu vida hayas hecho mil obras es una locura. Yo en mi vida he hecho 36 obras, y decías, pues 36 obras son, son muy, muy poquitas, ¿no? Comparado con las mil, sí. Pero, pero sus obras son piezas, o sea, de admirar, ¿no? Ajá, ok. Y en contraste con su compañero, pues mil obras, o sea, sí, pero estamos hablando de obras que, que pasan desapercibidas, ¿no? No tienen mayor trascendencia. Es ahí donde ponemos en balance calidad y cantidad, ¿no? Es correcto. Ok. Entonces creo yo que, que a nosotros nos interesa esta parte un poquito, o sea, eh, agradecemos a los clientes que han confiado en nosotros y, y esperamos seguir teniendo esta clase de clientes que nos permiten hacer nuestro trabajo como nosotros creemos que es lo, lo más conveniente. Y para todo hay clientes, ¿no? O sea, dices, ok, yo no te puedo hacer eso, te recomiendo, ahí hay otros arquitectos, hay que se vayan a Dinko, ¿no? Y que vean todos los arquitectos que hay. Porque creo que para empezar, un cliente no sabe muchas de las veces de, de todos los estilos que pueda haber y lo que hacen, que es un gran error, es irse a Pinterest, ¿no? Y, y ver mil y un estilos, quiero este y este y eso, pero pues te estás dando cinco estilos completamente diferentes, es un chilaquil. Entonces, su chamba es como filtrar esos gustos que tienen y decir, a ver, lo que te gusta es, es esto, es el minimalismo. Como, yo sí te puedo ayudar, yo no te puedo ayudar y ser muy sincero, ¿no? Para mantener esa línea que tú estás, obviamente, cuidando. Que tú quieres ser ese arquitecto que a lo mejor no construye mil casas, pero si construye 10, 15, 20, 30, que sean casas que se recuerden y queden por el resto de la historia. Claro, sí, digo, no estamos peleados con la calidad, con la cantidad, ojalá fueran mil casas las que vamos a hacer, ¿verdad? Pero sí, sí, cuidar mucho la calidad tectónica de las obras, ¿no? El de diseño, constructiva y demás, ofrecer un producto de mucha calidad. Ok, ¿qué viene para ti en los próximos años? O sea, yo sé que un arquitecto siempre es el estar creciendo, el estar dejando huella, no solamente en una ciudad, sino en un estado, sino pues ya algún otro estado de México, alguna otra ciudad de otro país. ¿Qué te gustaría hacer en los próximos años, Luis? Pues realmente, seguir creciendo, ¿no? En todo aspecto. Por el momento estamos haciendo dos obras que son nuestras obras más grandes hasta el momento. No están terminadas todavía, les falta, pero creo que van a ser obras muy buenas y creo que esto nos va a abrir puertas, ¿no? Excelente. Y la idea pues es seguir creciendo, o sea, creo que en Morelia hay muchísimas oportunidades. Pues hay que seguir construyendo con nuestros ideales. ¿Te gustaría llevar alguna obra de Luisa a playa? Claro, ¿no? Pues estaría de lujo, ¿no? Es que aparte de la playa cada vez que puedas a la hora. Voy a supervisar obra. Sí. Estaría bueno, sí, creo que es el sueño de muchos, no de todos, pero sí estaría bueno, ¿no? Creo que una parte que nos llama mucho la atención y no hemos podido trabajar hasta el momento es, pues, un diseño más integral. Pensando en no nada más diseñar los espacios, sino también, pues, algo de interiorismo y de mobiliario, ¿no? Diseñar un proyecto de inicio a fin. Esto, ¿cómo le llaman? De llave en mano. Cuando entrega la casa lista para vivirla, ¿no? Completamente. Me parece algo muy, muy interesante. Ok. Estaría chingón trabajar en algún momento, pero... Podemos hacerlo, ¿eh? O sea... Ahí está Casa Easy, vamos a hacer el primer proyecto. Tenemos ahí a algunos colegas, amigos que tienen la mueblería y, ¿no? Y que eso... Es más, podemos hacer un open house y te late también podría ser algo bueno. Estaría bien. Un evento, porque al final le cuentas, yo creo que conocer tu arquitectura o conocer la casa a través de un video, Pues está padre, pero esa sensación cuando ya aumentas todos los sentidos en un open house, sin duda es algo que no tiene por igual, ¿no? Que al final estamos ahorita ya cansados de estar todo en lo digital y que queremos regresar nuevamente a sentir todas esas sensaciones que antes de pandemia podríamos lograr sentir. Estaría bueno, hay que platicarlo, a ver qué se puede hacer. La llave en manos, estaría cool. Porque veo que estás haciendo ya diseño de ciertas lámparas, ciertos muebles, ¿no? Sí. A ver, cuéntanos ese proyecto. Pues justo nace de esta inquietud. Es decir, hemos diseñado un par de objetos de mobiliario. Y realmente siempre estos objetos de mobiliario nacen de una necesidad genuina para ciertos proyectos, ¿no? Es como, en este proyecto estaría de lujo aquí tener este elemento, no sé, digamos, cierto mueble, un librero, hablemos, ¿no? Entonces es como, vamos a diseñar ese elemento. Ok. Porque es difícil encontrarlo en una mueblería, ¿no? Algo que hacía... Pues, ajá, exactamente. Con un traje a la medida. Exactamente, con un traje a la medida. Diseñar la pieza que vaya diseñada para este espacio, ¿no? Tal cual. Entonces es como meternos a diseñar un poquito mobiliario pensando en nuestros proyectos. Y también puedes abrir como el abanico, ¿no? También meternos un poco al diseño de productos para venta, ¿no? Ok. Que ya lo has dado, bueno, he visto, bueno, en Casa Isis, creo que esta maceta de concreto, ¿esa lo hiciste tú? ¿No? No, de hecho, esa maceta es de una chica que hace muebles de concreto también. La plántula se llama. Ok. Que hace, más que nada son macetas, algunas mesas. Ok. Pero... Qué padre poder colaborar con personas que también están atreviendo a algo diferente. De hecho, el tema del concreto se ha vuelto de moda. Sí, sí, sí. Entonces hay muchísima gente trabajando ese material. Y justo esta chica ha colaborado con diversos diseñadores aquí en Morelia y han hecho cosas interesantes. Estaría bien colaborar pronto. De hecho, pues igual hasta ella pudiera participar en este evento del Open House. Sí. Porque pues al final ella está aportando algo a ese espacio que van a habitar a ciertas personas. Qué bueno, ¿quién será? ¿Quién se queda de esa casa? No sé, nos invitan a la carne asada, ¿no? Pues bueno, muchas felicidades por todo lo que estás haciendo. Creo que estás llevando ahorita un buen camino. Como dices, a lo mejor siempre a todo emprendedor, a todo profesionista nos gustaría ir un poco más rápido. Lamentablemente, pues el ritmo que tú pensabas no lo es. Hay que ir lento, pero haciendo las cosas bien y lo has hecho muy bien. ¿Qué crees que te haga falta? No, pues esperemos que hay muchísimo crecimiento, ¿no? Sí. Pero vamos bien, ¿no? Va bien y realmente es bien difícil el tema de emprender, ¿no? Me ha pasado mil veces, pues cuando trabajas tú para otra empresa, tú trabajas tu horario, sales y te olvidas de todo, ¿no? Y cuando uno emprende es bien difícil, te quedas pensando, no te olvidas, no te zafas de tus quehaceres, ¿no? De todas las responsabilidades. Me ha pasado que estamos cimbrando en alguna obra para colar y sueño en la noche que colamos y se cae la loza. No, me ha pasado mil veces y es como que el maldito estrés que dices, no. Mucho estrés. Yo creo que el estrés sin duda forma parte del emprendedor. Hoy en día, híjole. Sí. Está. Dices, ¿quién te manda? No, no, como que. Pero no, no, estamos fiel a este proyecto y esperemos que siga creciendo. Qué fuerte, ahorita me recordaste todas las pesadillas que he tenido también dentro de todo lo que hacemos, ¿no? Al final de cuentas, creo que siempre está ese miedo a que las cosas salgan mal. Y muchas veces creo que esos miedos nos limitan a tomar esas decisiones o ese brinco, ¿verdad? Que muchas de las veces quieres emprender y pues no y de repente sales hasta despedido y es como algo que necesitabas para poder lograr eso que siempre has querido. Sí, pues siempre hay que ser, pues perseguir lo que quieres, ¿no? Yo he platicado con varios amigos, tengo un par de amigos que mis respetos creo que tienen muchísimo talento. Y, pero son personas justamente que trabajan para otras personas. Yo le digo, no, güey, tú no deberías de estar aquí, como que tú aviéntate por tu cuenta y haz cosas interesantes. ¿Tienes con qué, no? Malo que no tuviera uno con qué, pero siendo consciente de tus habilidades, pues explótalas por tu cuenta, sácales. Y, pues, muchas veces no se avientan a hacer eso, ¿no? Sí, justo también hablaba con un amigo la semana pasada que tiene algunos años trabajando en el famoso SAT. Y dice, yo veo a mis compañeros que tienen ya como 45, 50. Y dice, yo no me veo ahí. Digo, yo tengo más potencial, yo quiero salirme y poderla romper, ¿no? Sí. Y le dije, ponle fecha. O sea, creo que poniéndole fecha te vas a meter presión también de decir, este es mi último día, sí o sí. Y te vas a hacer un elfo libre, digo, como Toby en la película de Harry Potter, ¿no? Sí. Entonces, pues, creo que va mucho por allá el atreverte, lo estás haciendo bien, te atrevistas a emprender, te atrevistas a mantener una línea. Y creo que no salirte de esa línea es, sin duda, la clave del éxito que vas a tener en un futuro. A lo mejor ahorita cuesta mucho, ¿no? Decir, híjole, creo que le he dicho no como a 10 proyectos. Dices, no, yo voy por este lado y ahí me mantengo. Sí, pues, el tema es ser honesto, ¿no? Realmente, quedar a gusto uno. Si haces algo que no te va a gustar a ti, no quedas ni a gusto tú, ni el cliente va a quedar a gusto. Y a no te va a recomendar. Sí, realmente es como que lo mejor para todos, ¿no? Ganar, ganar. Buenísimo. Bueno, Luis, pues, algo que quieras aportar. Ya lo último, ¿alguna recomendación a algunos jóvenes arquitectos que están ahí estudiando, que quieren empezar a voltear hacia este lado? ¿Qué recomendación les harías a ellos que nos ven o nos escuchan? Pues, realmente, creo yo que un tema, el tema más difícil y muy importante cuando uno quiere emprender, pues, es el tema de cómo hacerlo, ¿no? De venta, luego podría ser el mejor diseñador y la realidad es que en la escuela nunca te enseñan a cómo vender tus proyectos, ¿no? Cómo conseguir clientes y demás. Es algo que jamás se trata. Entonces, yo, pues, les diría eso, que se metan un poquito a investigar esos temas, a cómo promover tu trabajo, a mostrarlo, a no ser celosos de tu trabajo y mostrarlo en este objetivo, ¿no? De darte a conocer y conseguir clientes, ¿no? Tus primeros clientes. Perfecto, Luis. Pues, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en un podcast. No, pues, muchísimas gracias a ti por la invitación y aquí estamos a sus órdenes. Es interesante tu historia, una historia diferente, una historia, obviamente, que alguna persona se podría identificar y que, pues, bueno, si tienen alguna duda y quieren estar al tanto del trabajo que hace el arquitecto Luis Cruz, pues, aquí están las redes sociales para que te sigan. Estás en Instagram como... LCR Arquitectos. Tanto en Instagram como Facebook. LCR Arquitectos. Sí. Muy bien. Pues, bueno, nos despedimos. Esto fue un podcast más de inversiones inmobiliarias CINI, aportando un poquito de la historia de la industria de bienes raíces para que puedan ustedes tomar una mejor decisión, ya sean profesionistas o ya sean aquellos clientes que quieren empezar a construir su patrimonio y que quieren saber un poco más sobre estos temas para que no se los chamaqueen, ¿no? Pasa mucho ese tema de que no les saben y luego los clientes de Estados Unidos también de que, bueno, ayúdame, primo, y el primo ya no apareció. Pues, bueno, aquí sigan el trabajo del arquitecto Luis para si tienen por ahí algún proyecto y les gusta la arquitectura que está proponiendo. Obviamente no les va a construir algo que no quieren, ya lo saben, ya lo escucharon. Así es que, pues, bueno, aquí estamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vámonos. Nos despedimos de este podcast. Mi nombre es Hilde Duarte. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Inversiones Inmobiliarias CINI. Un ladrillo más para hacer tu sueño realidad. Si te gustó, ayúdanos compartiendo y suscribiéndote. Mi nombre es Hilde Duarte. Hasta la próxima.